La salud de pacientes y la labor de personal del Centro Médico de Río Piedra se ha visto en riesgo debido a las interrupciones en el servicio de energía eléctrica. Llegando a tal punto que un médico residente hizo una denuncia al respecto en las redes sociales, según muestra el siguiente video. Yo usualmente no estoy acostumbrado a hacer esto, no hago Facebook Live ni nada, pero esta situación amerita que alguien tome las debidas medidas correspondientes. El Centro Médico otra vez está sin luz, es como la cuarta vez que se va la luz y aquí no se pueden chequear laboratorios en la computadora, aquí hay pacientes en ventiladores, aquí hay pacientes que requieren un manejo crítico. Que yo entiendo que el Centro Médico de verdad necesita atención urgente, ya es la cuarta vez que se va la luz en el día, la cuarta vez que se me apaga la computadora, chequeando laboratorios, manejando pacientes. Aquí hay pacientes que están críticamente enfermos y necesitan honestamente de cuidado y esta situación no puede pasar. Y están corriendo pacientes en sala de operaciones que se están operando activamente y se está operando con flashlight. Esto no puede pasar, tú sabes, ya se salió la situación de control, nosotros no podemos seguir trabajando de esta manera. Esto no puede pasar. Para conversar sobre las fallas constantes en el sistema de energía eléctrico, en la principal institución hospitalaria del país me acompaña la doctora Ángeles Rodríguez, infectóloga y el director de administración de servicios médicos del Centro Médico, el señor Jorge Mata. Buenas noches a ambos. Buenas noches. Para que la gente entienda, vino el presidente, vino el vicepresidente, vino Paul Ryan, tres visitas después, no tenemos un puente en Utuado, que he visto que los militares lo pueden hacer, y tenemos el centro médico todavía inestable. ¿Qué pasa en una sala de operaciones cuando se va la luz? Bueno, las salas de operaciones son cuartos cerrados, no tienen ninguna otra fuente de luz. Si no entra inmediatamente un generador eléctrico, pues el cirujano se queda sin ninguna visibilidad, el anestesiólogo se queda sin una fuente de oxígeno, las bombas que están transfundiendo sangre, en el caso de que el paciente requiera que se le tenga transfusión, los sueros, el antibiótico, todas esas cosas que la mayoría de ellas requieren de energía eléctrica, pues se quedan inoperantes. El médico o el anestesista tienen que empezar a bombear a mano hasta que empieza a caer de nuevo la electricidad en función. A ver cuando llegue. Hablaba usted de que habían ocurrido intervenciones, ¿cuántas veces se ha ido la luz en centro médico y ha habido gente en sala de operaciones? Bueno, esa información probablemente el ingeniero tiene mayor información que yo, ya que yo no trabajo en sala de operaciones, pero pues obviamente la electricidad ha estado inestable. Pero realmente también una planta eléctrica, doctora, y usted me corrige, provee electricidad, pero no necesariamente provee los estándares de electricidad necesarios para la salud. En términos de las calibraciones de máquinas, máquinas especializadas de laboratorios o rayos X o las que sean, y encima también las situaciones de las temperaturas, es importante la temperatura para no hacer crecimiento de bacterias. Entonces, ¿cómo se maneja esto sin luz? Bueno, volvemos, el ingeniero es el que tiene que hablar sobre esa área, pero usualmente cuando uno está funcionando a base de generadores, no se alcanzan las temperaturas que se requieren para mantener un buen control de infecciones. Eso pues nos crea unos retos, ¿verdad?, por la posibilidad de infecciones posquirúrgicas, porque aunque uno le dé a un paciente un antibiótico profiláctico mientras lo está interviniendo, el paciente tiene que estar, o sea, el hospital, la institución debe estar a unas temperaturas que usualmente son 55 o menos, que no se alcanzan la mayoría de las veces con un generador eléctrico, porque uno tiene que escoger qué va a prender, cuando uno tiene una cantidad de watts para usar. Claro, pero explíqueme, por ejemplo, y mucha gente se estará preguntando, sí, pero por ejemplo, vamos a la guerra, y en la guerra hay que hacer intervenciones, y la gente pierde extremidades, y hay que operarlos, y no hay luz. Claro, pero las condiciones, está uno predispuesto a ellas y en conocimiento y el manejo de ellas. ¿Es más complicado pensar que va a haber luz y sopetarte en una sala de emergencia que se fue? Bueno, en el medio de una intervención donde ya uno tiene un paciente abierto, que de momento se quede sin una fuente en la que uno pueda ver, y volvemos, son vasos bien chiquitos, la operación requiere una claridad bien máxima para uno poder intervenir en medio de la sangre, y todas esas cosas no se ven bien. Una cosa es lo que uno hace en el campo de batalla, en el campo de batalla se está tratando de estabilizar y sacarlo. Eso es lo que se hace. En sitios lejanos donde no hay infraestructura, pues porque son aldeas de África o cosas así, pues uno tiene lo que tiene, pero Puerto Rico... Pero no somos una aldea, digo, eso dicen, no sé. Le pregunto, señor Mata, ¿cuántas veces ha ido la luz en el centro médico? Sí, buenas tardes a todos. El centro médico, al igual que el resto de Puerto Rico, ha sufrido varias interrupciones de luces, para eso está nuestro sistema de emergencia. Un ejemplo, el viernes pasado, con la situación que ocurrió, se fueron a la luz en tres ocasiones. En la segunda ocasión, que fue una interrupción básicamente continua, el panel de uno de los generadores no funcionó, y se quedó algunas áreas del centro médico sin luz por 20 minutos. Yo todo eso lo puedo entender, 31 días más tarde, no hemos podido agarrar el toro por los cuernos y normalizar el centro médico. ¿Por qué? Bueno, nosotros hemos hecho, y primero que todo, yo no soy ingeniero, yo soy administrador del Servicio de Salud, nosotros hemos hecho todo lo posible para que los servicios del centro médico se sigan ofreciendo, se han seguido ofreciendo y se van a seguir ofreciendo. Esto que ocurrió el viernes fue una situación de un periodo de 20 minutos, donde sí es cierto, ocurrió que unas áreas en el centro médico, no fue todo el centro médico, se quedaron sin luz, en ese momento se activó el plan de emergencia que incluye varias cosas. Número uno, todos los pacientes que estaban en ventilador, que están en batería, valga la creación, batería, que duran de dos, cuatro, hasta seis horas, se movieron a sitios donde había luz, los pacientes que estaban en sala de operación. Sí, yo entiendo que ustedes deben haber hecho, y estoy segura de ello, porque para eso, ¿verdad?, están los hospitales, y yo sé cómo es el personal de los hospitales, va a hacer lo que humanamente pueda para rescatar la situación, y de eso lo tengo claro. Pero, ¿por qué no están los generadores? ¿Por qué no hay generadores a 31 días? Dijeron, alguien dijo que iban a llegar generadores a los hospitales, ¿qué pasó?, ¿me perdí yo? Bueno, el centro médico ha tenido sus generadores desde antes de la tormenta, funcionando los generadores propios. Luego de la tormenta se pidieron unos generadores adicionales, porque queríamos redundancia adicional a las que teníamos en ese momento. Esos generadores llegaron en el día de ayer, tenemos que reconocer que son generadores de 3 megas, obviamente no son generadores que tienen en Puerto Rico, y llegaron en el día de ayer, se instalaron ya en el día de ayer, y en este momento están corriendo. Una cosa bien importante que empezamos a hacer desde la noche de ayer, diferente a lo que se ha hecho probablemente en otras instituciones, es que el centro médico, el edificio central del centro médico, y finalmente la mayoría del centro médico, va a correr por los próximos meses en generación de plantas eléctricas, con la idea de que estos vaivenes de luz no afecten los servicios del centro médico. Bueno, pues aleluya, amén. Ahora, me tengo que ir y voy a preguntarle entonces al grupo de militares sobre el barco militar que nos acompaña en la isla. Gracias, gracias por acompañarme.